El momento aquí nos encontramos, al momento hay una persona que ha sido víctima de disparos. Ya llegaron las unidades policiales, ya verificaron, ya que esta persona no tenía signos vitales, se ha llamado a las unidades especializadas, están al momento recabando información para ver qué es lo que ha sucedido con esta persona y tratar de determinar las circunstancias del hecho. Mayor, ¿este joven que ha sido asesinado al estilo sicarioto tendría vínculo con alguna banda o qué sería? Estamos verificando al momento, ya que no existen ni familiares aquí en el sector, para poder preguntarles a ver incluso la identificación de este ciudadano, al momento no está identificado. Y estamos tratando con las unidades especializadas para verificar las circunstancias de la identidad del ciudadano. O sea, ¿la persona asesinada no tiene identificación, no tiene cédula, no carga nada de documento? No, no se le ha verificado ningún tipo de documentación, ahorita ya se le llevó a lo que es el laboratorio forense, ahí ya tratarán de identificarlo, si no es con documentación, tratarán ya con las huellas para tratar de identificarlo. Coronel, aproximadamente unos cuatro años podría tener más o menos. No sabría decir exactamente, tendrá unos 25 o 30 años, exagerando si es una persona joven. Estamos tratando de verificar las circunstancias y estamos tratando con las unidades especializadas tratar de sacar más información de los hechos. ¿Cuántos intensos de balístico? Tres vainas servidas encontramos al momento cerca del cuerpo. No se pudo verificar cuántos impactos tiene al momento el cuerpo, eso ya en el laboratorio forense sabrán verificar con exactitud. ¿Pero te podemos apreciar que todos los impactos son a la cabeza? No pudimos revisar el cuerpo exactamente, ahorita solo se hizo, las unidades especiales hicieron la fijación del cuerpo de los indicios, hicieron el levantamiento correspondiente y allá en el laboratorio forense, como le indico, ya examinarán el cuerpo más detenidamente para ver cuántos impactos tiene y en dónde nomás. ¿Pero qué era su nombre? Mayor Rujo Rodríguez.